Tu gobernación, impura. Iniciando el mes más importante para los cruceños, el gobernador Rubén Costas, acompañado de su gabinete, participó del izamiento de la bandera cruceña en un acto realizado en la plaza principal, con el cual se dio inicio a los festejos de conmemoración de los 204 años del Grito Libertario de Santa Cruz a celebrarse el 24 de septiembre. Siempre se espera este mes, los cruceños, y cuando hablo de los cruceños me refiero a todos los que vivimos aquí en este solar, vengan de donde hayan venido, esperan con muchas ansias, porque se conjugan muchas cosas, es el mes de la juventud, es el mes de la primavera, es el mes de la más importante muestra y vitrina al mundo que tenemos, que es la fera de exposición. Hay muchas cosas que renuevan las esperanzas y lo vamos a esperar con eso, con fe, con esperanza, con alegría y con las perspectivas de que también en una época electoral se puedan de verdad conjuncionar algunas cosas que puedan servir para mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. Mientras tanto nosotros vamos a seguir, siempre se acostumbra a hacer un trabajo o por lo menos a enumerar algunas obras importantes para que sea parte del ambiente festivo. Hay unas 100 obras importantes que se inaugurarán este mes con un aproximado de unos 150 millones de bolivianos de inversión. Eso es el trajín diario que hacemos durante todo el año, que no es por campaña ni necesariamente por el mes de septiembre, pero que hay que ponerlo en valor para que la gente también pueda celebrar. Tu gobernación, informa.